Instagram arroba Thalía Thalía es una de las mujeres del espectáculo que ha logrado mantener una estilizada silueta desde los inicios de su carrera artística. Recientemente, la mexicana compartió unas imágenes en donde disfruta de un relajado paisaje ubicado en Uta, E. U. 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 Pero lo que más llamó la atención fue la manera en que posó para la fotografía. En la imagen, la actriz luce tremendo cuerpazo posando con un diminuto bikini rojo y evidentemente, los comentarios no se hicieron esperar. Me encantas, qué hermosa eres, qué cuerpazo, qué piernotas, escribieron sus seguidores. Thalía es conocida por tener una diminuta cintura y una escultural figura, pero lo que más ha llamado la atención y que levantó ciertas sospechas por parte de la audiencia, fue el hecho de que la actriz ahora luce mucho más exuberante que en su juventud. Como prueba, la cuenta oficial del programa Suelta la Sopa hizo una comparación de una fotografía de hace 20 años donde Thalía también luce en traje de baño, pero la voluptuosidad de sus piernas, pechos y glúteos, no es la misma. Razón suficiente para que los internautas dedujeran que la actriz se habría sometido a algunas cirugías con el dinero que tiene el marido. ¿Cómo va a cambiar si se la lleva de cirujano a cirujano si no vean su cara que ya se le... Está deformando de tanto botox y no es envidia es la realidad con el dinero del marido como no va a cambiar hasta yo me quedo con los 15 años que tengo, no hay gente fea solo hay gente pobre, escribieron. ¿Tú qué piensas? Aquí la comparación, Thalía traje de baño levanta sospechas cirugías plásticas operaciones comparación foto hace 20 años polémica.